Compañeros en estudios, un gusto saludarles. Así es, me acompaña el abogado Freddy Serrato, que es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. En este momento habla sobre la posición y el acuerdo que han tenido con el Consejo Nacional Electoral para ser veedores de este proceso que se va a desarrollar el próximo domingo en el territorio nacional. Abogado, gusto saludarle. ¿Cómo se preparan para esto que debe ser una fiesta electoral? Bueno, queremos justamente que sea una fiesta, pero una fiesta donde todos podamos asistir voluntariamente y que se nos permita movernos al ritmo que cada quien lo desee, sin manipulación, sin imposición, sin coacciones de ninguna naturaleza. Sin embargo, hoy hemos expresado nosotros anticipadamente algunas situaciones que estamos observando y otras que estamos previniendo. Hemos dicho, en primer lugar, que es un delito comprar, así como vender el voto, entregar la tarjeta de identidad a cambio de dinero. Esas prácticas han sido repetidas en el país. Entonces, el artículo 544 establece una pena de cuatro a seis años. Y como veedores, nosotros vamos a estar atentos a denunciar esa situación. Hemos hablado también de que no deben de permitir los miembros de la mesa receptora que el ciudadano ingrese con celular o con otro tipo de dispositivo para tomarse la foto al voto y la marca que hizo, porque es el mecanismo que utilizan cuando compran el voto, exigiéndole al ciudadano que después lo muestre. Hemos hablado también, por la cantidad de denuncias que se manifiestan, de que le están exigiendo al empleado público que sea movilizador de una cantidad determinada de personas que, salvo que cumplan, si no los van a despedir, si no cumplen con esa condición. Hemos hablado también, señalando que la Constitución de la República, el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, le garantiza la estabilidad y que tienen todos sus derechos de desobedecer esa orden que es absolutamente ilegal, que es una coacción y que es realmente más bien un acoso laboral. Hemos señalado también lo importante de que todos los medios de comunicación, y en eso llamamos a los dueños de los medios de comunicación, que tengan una conducta de respeto a la ley en el sentido de que no estén dando resultados a boca de urna, porque es muy fácil con eso manipular la tendencia. Y le pongo un ejemplo, un partido que tiene poder económico, que puede movilizar a la gente, la induce a votar a todos en la mañana porque tiene la logística, y empiezan a dar resultados de una tendencia solo en función del interés de ese partido, lo cual viene a distorsionar al final el resultado que se va a dar al final del día y de la jornada. Esas son cuestiones que las debemos de observar y que las debemos de cumplir todos los hondureños. El Colegio de Abogados lo que quiere es que sea esto transparente, que sea una fiesta cívica y que los hondureños efectivamente podamos ejercer el sufragio sin manipulaciones. Muchísimas gracias, abogado Freddy Serrato, quien es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Se ha hablado cuáles son las prohibiciones a la hora de votar y las sanciones que se pueden aplicar a aquellas personas que cometan esta falta. Ya ha dicho que sería de cuatro hasta seis años de cárcel, por lo tanto debe tener mucho cuidado, ir a ejercer el sufragio, pero de forma correcta. Johnny Duarte me acompaña en cámaras, nuestro contacto. Regresamos a Estudios Centrales. Muy bien.